El sistema lagunar Nichupté, desde hace décadas, ha sido destino de las aguas residuales de hoteles, restaurantes y condominios de lujo, especialmente en el área del sistema conocida como Laguna Bojorques. Sin embargo, es posible el rescate del sistema lagunar. Actualmente, se está gestando un programa para el saneamiento de la laguna que implica un esfuerzo extra por parte de las autoridades y de la población en general, el cual se ha utilizado para el saneamiento de la laguna de Apatlaco y la de Necaxa. Dicho programa será comandado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nosotros creemos que la situación de Bojorques es reversible, que sí se puede sanear esa laguna, pero lo primero que hay que detener es el vertimiento de aguas clandestinas y ese es un asunto que tiene que ver más con Capa y con Aguacán que con nosotros en la CONAM. En la cámara, Germán Espiridión. Para Notivisión, Linda Gual.